Buenas noches. Buenas noches. Muy popular en los años 20 y comienzos de los 30. Sí, aclaremos que es uno de los pocos géneros de los que nadie ha escrito un libro todavía, ¿no? Hay libros sobre el cine de boxeo, por ejemplo, sobre el peplum, sobre toda clase de... Yo no diría géneros subgéneros raros. Y nadie todavía se lo ha ocurrido hacer a partir de, por ejemplo, películas como Montín a Bordo, por ejemplo. Es que hay un montón. Un libro sobre los mares del sur. Hay un montón de películas ambientadas en los mares del sur. Cuatro de las mejores son las que vamos a ver acá. Exactamente. Las películas de los mares del sur son, como lo dice su título, películas ambientadas en islas así, exóticas, con chicas, con tú, con Sarón. Sarón y Guirnalda. Exactamente. Bora, bora. Con gente abajo de una palmera, siendo feliz. Donde aparte siempre hay mucho drama, ¿no? Pero yo creo que le llamaba mucho la atención a la cuestión esa exótica en un momento en el que, bueno, no había tanta información como ahora, que uno puede verlo en la tele. En ese momento ver una película ambientada en una isla exótica era como una cosa mucho más atractiva. Claro, era como si el mundo no estuviese totalmente descubierto todavía, ¿no? Claro. Y de hecho tiene mucho vínculo con lo documental este cine, porque realmente se iban a filmar, en la mayoría de los casos, a las islas de los mares del sur. Es el caso de la primera película que vamos a dar, una obra maestra que hemos dado ya, pero hace mucho, y como nos han dicho a través del Facebook, el público se renueva, así que la vamos a dar de vuelta. Es una obra maestra de Murnau que se llama Tabú, que fue su última película, y que él mismo produjo de manera independiente. No sin conflicto, porque la película la empezó a hacer con un pionero del cine etnográfico o etnobiográfico, que fue Robert Flaherty. Flaherty había filmado ya una película llamada Moana, también en las islas de los mares del sur, y al mismo lugar fue después con Murnau, y fue Flaherty el que dio el tema de la película. Sí, Flaherty de hecho está presente en dos de las cuatro películas que vamos a ver en la semana, porque era como el capo, digamos, del... Sí, se había pasado dos o tres años viviendo con una tigra... Para realmente saber cómo se hacía. Exactamente. Y Tabú, bueno, la desinteligencia que hubo entre los dos, que se resolvió por supuesto para el lado de Murnau, porque era el productor de la película, tenía que ver con que Murnau quería justamente apartarse de lo documental y dirigirse hacia esa zona trágica, mucho más germana, ¿no? Que después de la película van a ver ustedes que toma, ¿no? La historia, de todas maneras, está tomada de leyendas de la zona, y es más bien esta carga de densidad adicional que Murnau le agrega. Alguien dijo que, así como en Fausto, por ejemplo, Murnau era capaz de naturalizar un artificio, ¿no? Es decir, de volver totalmente verosímil un espacio que es totalmente resuelto en decorado, ¿no? Y sin embargo uno cree en eso, uno cree que ese espacio de Fausto es real, ¿no? Acá hace lo contrario, es decir, filmando todo en locaciones reales, da una impresión de artificialidad, ¿no? De cosa que no puede ser, que no es posible en la realidad, ¿no? O sea, se aparta de lo documental, así como logra un efecto documental en los espacios artificiales. Un maestro de Murnau y uno de los cineastas que más nos gusta, no solamente a nosotros. Sí, y el título de la película, Tabú, tiene que ver en realidad con toda la semana, ¿no? Porque la mayoría de estas películas tenían siempre un tabú. Era como que la pasaban tan bien, tenían tan pocos problemas que se tenía que inventar algún tabú. Es exactamente así. En el caso de Moana, esto quedó bien claro, porque, digamos, Flaherty venía de hacer un éxito comercial totalmente imprevisto, que era la núcle Esquimal, ¿no? Donde la gente parece que se solidarizó con la gesta de este pobre Esquimal, que para mantener viva a su familia tenía que itinerar por ahí el Ártico buscando la comida, ¿no? En el medio de tormentas y toda clase de problemas. Bueno, ¿qué pasa? Cuando filma Moana, el tema es que no hay drama. Dicen, ¿qué hacemos? Claro, porque el nativo de los mares del sur hace así en el agua y saca un pescado, hace así y saca una fruta, ¿no? Entonces no tenían problemas. Y la angustia, y esto es sociológico, ¿no? Con la que termina la película, es un ritual en donde es el rito de iniciación de los adolescentes cuando se pasan a ser considerados adultos, ¿no? Que atraviesan tres días de unos rituales dolorosísimos, con tatuajes espantosos, ¿no? Luego de los cuales son considerados parte de los adultos de la tribu. Entonces la conclusión de Flaherty era justamente esa. Que allí donde el hombre no tiene problemas, se los inventa. Exactamente. Que es lo que pasa en todos lados, ¿no? Uno se la pasa inventándose problemas. Esta fue la última película que hizo Moana, que murió pocos días antes del esteno. Según el libro Hollywood Babylon, Moana, que era gay, parece que iba haciéndole algo al chofer que se distrajo, y chocaron, y murió trágicamente, pero eso lo dice un escritor bastante mentiroso. Sí, sí. No hay manera de saberlo, salvo que la posición en la que... Claro, claro. ...la palabra sea realmente delatora. Y no entremos más en detalles, por favor. Vamos a ver entonces Tabú, obra maestra realmente de Friedrich Burnau, hecha en 1931. ¡Gracias!